que ya quedan pocos expertos en gaviarse en matas si ya lo perdió la forma ya se perdió la forma en los campos debe de haber tiene que haber ay 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 dice Elvis Cruz dice Elvis Cruz dice Elvis Cruz que analice que se han producido muchos accidentes por gaviarse si por ejemplo lo mismo que leyó Mayer que se dice no te subes la mata que te va a caer entonces también la ciudad ha crecido que lo que ya lo que tenemos son edificios y torres entonces ya la ciudad no tiene tantos árboles como teníamos antes y hay dos cosas en la mañana no es bueno gaviarse porque no por el rocío mantiene húmeda la rama y está revaloso y hay gente que después de lluvia después de lluvia se encarama se gabea una mata y puede revalar y se partió una pierna que duró mucho tiempo cuando éramos muchachos claro por caerse de la mata de almendras que estaba lloviendo Juan Agelín atenta a los mensajes de whatsapp que están enviando mensajes de whatsapp dice por aquí el amigo José Capellán Albert Mena dígale cuál es el teléfono del whatsapp por favor el mismo whatsapp todo el que quiera llamar ahora mismo digo llamar no escribir esto es simplemente para escribir mandar nota de voz 849-642-5100 repito 849-642-5100 ahí está el mismo a propósito de matas húmedas cuando caían esos aguaceros una de las delicias era coger para el mirador amarotea mata porque los sentinelas cuando estaba lloviendo tenían que aguarecerse entonces no se podía subir nadie le decía nada había una camata donde está ahora creo que se llama Residencia de La Verja me parece o cerca de esa zona estaba Villamango Villamango en Gascua si me acuerdo cuando iba a Paraguivia eso fue un depósito de una compañía telefónica de cables y aditamentos y cosas y hubo una época que al frente había un que se tuvo una mata de cajuiles es una cosa divina la mata de cogerle es incómoda igual que la de aguacate porque es larga y débil para amarotear ya entiendo el doctor Aracha Aracha mejor dicho me manda un chiste malo dice que le preguntaron a un jardinero hermano pero cuando usted va a cortar los árboles y este genio le respondió cuando podamos es fino y fino 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 muy fino 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 el mismo golpe libre encuentro con periodistas entrevistas si el hombre está tirado a la calle Juan Luis tiene una fecha si yo tengo que hablar bueno yo consigue a fulva por menos de usted tanto me dijeron a mi yo ahí yo la votación pero el tuvo hoy una actividad buena con los periodistas en su casa un patio una brindadera un asunto y y y y ahorita va para un sitio que yo sé donde es no te pongas datos porque a ti te dan información de primera mano yo estoy en el asunto en el menjunge 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 que tú lo digas y él va a estar ahorita en un sitio y por aquí cerca allí allí no 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 yo no me voy a aguantar pero tiene que algo privado o público no es privado hoy para ser público después exacto no puede no puede no puede no puede no puede yo voy a averiguar yo él no aguanta yo no aguanto ¿qué dice él que lo va a decir? tú no le puedes hacer eso a tu compadre culano oye no le dañe la cosa pero me gusta eso de Juan Luis con los periodistas y tirado y eso hay días yo no sé yo estaba con él pero ¿por qué él está haciendo eso? no porque como él le debe su carrera al pachar no otra vez cada cierto tiempo él hace eso él lo hace siempre cuando tiene una producción cuando tiene una producción eso está correcto Juan Luis no está hablando ¿y qué por qué está hablando? ni porque te embaja tampoco no, no, no nada es simplemente con los artistas cuando están embaja a ti te conviene hacer un encuentro de prensa tú albermena yo le he buscado un sitio yo para qué para hablar de Senoví para hablar de Senoví para hablar de Senoví para hablar de Senoví ¿qué va a brindar? ¿qué va a brindar? ¿un Sancoyó de la mamá? ¿qué va a brindar? yo voy comparto La prensa es importante Saludos para Yara Ramírez Pero Yara está muy linda Se parió y quedó linda Este es un maroncito Ya que entró a trabajar Yara pero sube foto Quedó para embarazar otra vez Para su dueño Para su dueño Mira Licho Mato Ahora la están haciendo así Como que no hay que subirse No hay que gaviarse Las matas de ahora Son friendly users Bajita para que la gente la agarre Están puestos bajitas las manos Míralo aquí Exactamente que ahora hay muchas Muchas matas Que la están modificando Para ser enanas Y hasta la de coco Hay maticas de coco pequeñas Maticas de coco pequeñas Enanas Demasiado enanas son Bueno no sé Están escribiendo por aquí Axiel Si la Jennifer que llama al programa El papá tiene una bodega en el Bronx Dice Javier que esa muchacha está buenísima Y puso un final Y puso un final Albert Mena Palomo Buena Buena Más fácil Pero yo estoy oyendo todo el mundo Que dice que lo difícil es subirse No No O sea difícil Subirse es difícil Pero bajarse es más difícil aún Ajá ¿Y por qué? Yo creo que sí Porque mira Cuando tú estabas arriba Tú lograste subir Agarraste una penca Tiraste un pie Te lograste subir Ya arriba de las pencas Ajá Ahí tú quitas los cocos Los tiras Lo que sea Ajá Para tú bajarte Tú debes en un momento dado Dejar caer tu cuerpo Entre dos pencas Casi collando Con las manos Ay mi madre Hasta que tú puedas Con los pies Arropar de nuevo el tronco Y entonces Quedarte como una mano En una penca Y la otra Hasta que puedas Tener las dos manos Es un lío de verdad Dios, Dios, Dios Yo nunca he intentado Aló, dígame Esa trancia ahí Esa trancia ahí De las ramas De nuevo al tronco Es el trance Es el trance más peligroso De las matas de coco Ay mi madre Cuéntame Acóntate eso por ahí Anotado está Dios, Dios La penca que tú tienes debajo De la cual tú te agarraste Tú no la vuelves a ver ¿Cómo es? Después que tú te subes La penca en la que tú te agarraste Para subir Tú no la ves ¿Cómo la penca? Ay Dios, ¿dónde se agarraste en el piso? Sí, exactamente Tú sabes que La mata de coco Tiene El anillo Tú dices No, no, no Cuando tú te vas subiendo La penca que tú agarras De arriba hacia abajo No se ven No se ven Es que te hemos hablado De dos cosas diferentes No, no, no Lo que él decía Lo que pasa es que La forma en que está La penca Cuando tú te subes Tú no la ves hacia abajo Es que la penca la mata Cuando tú llegas allá Ay, 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 Dios No, no Yo no entiendo La penca Creo que se sube por el tronco Vamos a ver Sí, pero de arriba Porque es que tú tienes que subirte arriba Tú no te quedas debajo Ah, ok Tú tienes que subirte arriba Que son las que tienen el peso Ah, que para tumbar el coco Después que tú llegas arriba Ah, ok Después que tú llegas arriba La que tú subiste El último se subió Una mata de Villa Consuelo Fue la mata de Ramón Cuacuaga Vamos a Carabela Fue Millo Que duró después dos horas Para bajar Para bajar Tuvo como cada especialista Especialista civil Para explicarle cómo Porque después Él se asustó ¿Qué es lo que está diciendo el oyente? Lo cogió una noche Sí, ay, ay Lo cogió una noche Esta nota Esta nota Esta nota La mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Equipo, yo recuerdo perfectamente Cuando yo era muchachón ahí Que nosotros teníamos un grupo de tigueritos Que nuestro punto de encuentro Nuestra peñita Era una mata de mango Una mata bien grande de mango Nosotros nos subíamos 5, 6, 7 muchachos ahí A comer mango y a hablar Y paraste el día entero Este era nuestro punto de encuentro Nosotros está jugábamos el topado ahí arriba No es todo de color de rosa Al subirse en una mata Porque tengo un amigo que una vez subió en una Y allá lo esperó un panal de avipa Y tuvo que tirar En mi casa En mi casa En mi casa había una mata de limoncillo Y era una mata muy cómoda Porque yo me subía ahí hasta estudiar Con un radio también Me subía con un radio de pilas Y tenía unas ramas bien bien ordenadas Porque yo me sentaba en uno Me recostaba en otra Y ponía los pies en la otra Me encantaba subirme en la mata de limoncillo En el seibo Había un loco que le daba con montarse Y una vez montado Se encaramó Se gabió en una mata de javilla Y allá se le fue el ser Allá arriba en gaviado Y después lo encontró con mapearse Se le fue el ser El ser, Dios mío Se le fue el ser El ser, Dios mío Se le fue el ser El ser, Dios mío Se le fue el ser El experto que llamó De subirse en una mata de coco Que llamó Que eso es una simetría Entre movimiento Peso corporal Y concentración Como dijo la doctora Venden coco Venden coco, Dios mío Que es peligroso Subirse en una mata cuando llueve Que eso es qué Muy peligroso Claro Porque si cae un rayo Tú te puedes electrocutar en la mata Ahí, ahí, ahí Y más la de coco Ahí, ahí, ahí Sí, la de coco La de coco La tarde, la tarde Del mismo golpe Señores, recuerden Seguimos hoy tomando llamadas Para los regalos de las madres Que vamos a obsequiar aquí En este programa Vamos a tener lavadoras Estufas Juegos de colchones Y máquinas de coser Y máquinas de coser